Buenas tardes a todas y a todos. Platicarles un poco cómo va el avance de esta fase de personas trabajadoras del hogar y personas trabajadoras independientes. Tenemos ya solicitados tres mil 346 créditos, 323 más que el día anterior, y nos da mucho gusto que en redes sociales empezamos ya a recibir mensajes de gente muy contenta que había ya recibido su apoyo. Tenemos mil 846 para trabajadores del hogar y mil 500 para personas trabajadoras independientes. Como lo platicábamos la vez anterior, el rango de edades sigue siendo el mayor entre 51 y 60 años de edad y la entidad con mayores solicitudes sigue siendo la Ciudad de México.